¡Hola Speakiver! En este video vamos a hacer la revisión de estos dos cubos nuevos que nos han llegado, el 2x2 Macaron de Shenzhou y también el 3x3 Macaron de Shenzhou, así que acompáñenme. Muy bien Speakiver, vamos a ver ahora la revisión de estos dos cubos, son 2x2 y 3x3 de Shenzhou, de hecho estos ya tienen su versión normal, en base negra, pero bueno ahora tenemos una presentación algo particular ¿no? de colores pastel, una especie de colores pastel ¿no? como estos acá, este es medio como que un color rosado, bueno rosado y otro rosado pero un poco más, de otro tono ¿no? que hacen alusión, por ejemplo este de acá es el rojo y este es el naranja ¿no? y este es el azul, bueno este caso es el este y este es el verde ¿no? un poco más de otro color ¿no? este de acá también por otro lado es lo mismo, vamos a abrir esto, los mismos colores solamente que en versión 2x2, claramente solamente viene la caja y el manual nada más ¿no? solamente el manual y los cubos, entonces la presentación es Macaron, se llama Macaron, esta presentación no son pastel, así que cuando vayan a presentar por el cubo a nuestra tienda, digan Macaron. Ahora vamos a ver el giro, bueno también nos importa eso de ahí y también las piezas internas, las piezas internas son de color primario, es algo también que deben saber, primario, igualmente me parece aquí en el 3x3, ah no, aquí en el 3x3 no es de color primario sino es de color normal ¿no? de color de la lista, como los Stigler normales ¿ok? este por otro lado vamos a ver el corte de esquinas, bueno yo supongo que debe ser el mismo de Shenzhou, yo no creo que haya cambiado algo pero vamos a ver, 2x2, miren, sufriendo pero gira, gira bien el corte de esquinas, 1x2 excelente para aparenciar y en especial si es este, bueno si te gustan este tipo de colores ¿no? definitivamente puede ser un buen regalo de navidad. Ahora vamos a ver este 2x3 y 3x3 y claro definitivamente hay que soltarlo un poquito quizá, pero como viene es anti pop más, anti pop, corte de esquinas excelente pero si lo ponemos línea con línea ya lo hacemos sufrir ya, así que un poquito menos no más, este no es un gun por si acaso pero definitivamente podría ser un buen regalo ¿no? porque los colores son peculiares ¿no? algo fuera de lo normal y bueno espero que les haya gustado el vídeo, eso ha sido todo, muchas gracias. Y bueno SpeakCuber espero que te haya gustado este vídeo, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!